Entonces, si el cuadro clínico no me ayuda a definir o discernir con pacientes, tengo que pensar en qué pacientes están en riesgo de hacer muela pulmonar. Votación. ¿Cuál es el factor riesgo más frecuente para desarrollar muela pulmonar? Inmovilización, cáncer, viaje aéreo. Bueno, en otros países es más aéreo, ¿no? El terrestre es acá en el Perú más frecuente. Álvaro prolongado, ¿no? Y cirugía, ¿no? Ojo, no todos son factores de riesgo. La pregunta es, ¿cuál es el mayor? Eso va a depender de las series, ¿no? Va a depender del estudio que sea. El más usado, pero para mí es antiguo, porque no se toma en cuenta uno de los factores que ahora está aumentando en frecuencia, ¿no? Este es nuevamente el P.O.P. Acá son casi 500 a 1.000 pacientes y lo dividieron en muela pulmonar y no en muela pulmonar. Y vieron la frecuencia de factores de riesgo, ¿no? El más frecuente fue, sí, movilización. Tres o más de diez, ¿no? Por cualquier causa. En el último mes previo. Pero miren, 25% nada más. O sea, no es tampoco muy frecuente. El segundo fue cirugía, ¿no? En los últimos tres meses, cualquiera igual, ¿no? General o traumatológica. 21%. Cáncer, sacando obviamente el muro, ¿no? Porque puede simular los síntomas. 20% igual. Y ojo, ¿no? A los que les gusta en emergencia poner catéter de la venosa. ¿Por qué? Porque simplemente no le encuentran una vía a un paciente periférico. No tiene sentido. No tiene indicaciones. Es algo que el paciente esté chocado. Si no, hay que contarle bien a otro sitio. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Está invadido. Es un cuerpo extraño y el organismo reacciona formando un trombo. Un coágulo. Fuera del tema que es un objeto extraño que también obstruye, ¿no? Entonces, todos estos son factores riesgos significativos diferentes. O sea, que hay diferencia, perdón, entre los que no hacen simbólica pulmonar, ¿no? Pero, interesantemente, en este estudio que les mencioné, aunque el diseño no es para eso, simplemente esto es un descriptivo, creo que encontraron factores de riesgo. Miren el primero, ¿cuál fue? Más de 80% tenían sobrepeso-obesidad. Y en segundo lugar ya más o menos, un poco más, ¿no? Que en el estudio PIOPE, 30% tenían inmovilización previa. 14% habían sometido a cirugía traumatológica y cáncer 10%. He buscado, todavía nadie se ha animado a hacer ningún estudio que analice el tema de la obesidad como factor orgánico para embolia pulmonar, ¿no? No hay. Pero en los estudios descriptivos es el factor orgánico más frecuente. Y está descrito, ¿no? Que la obesidad es un estado inflamatorio que predispone a un factor o un estado procoagulante. Fuera el tema de la inmovilización, ¿no? Estamos hablando simplemente de ser obeso. Entonces, ¿quién está el riesgo de tener TEP? Toda esta población, yo debo primero buscarla y protegerla, en primer lugar, eso lo vamos a ver al último, o sospechar, vuelvo a apuntar, si es que desarrolla un cuadro clínico respiratorio, ¿no? Sea agudo o hiperagudo, o que no mejore con el tratamiento inicial, ¿no? Sospecho de neumonía, sospecho de infarto, disiliza cardíaca. Si no mejora con ese tratamiento, tengo que cambiar mi diagnóstico. Gracias.